Música Hola a todos, que tal? Bienvenidos a nuestro canal Hoy vamos a hacer una tarta de sobaos y quesitos La típica de sin horno Como sabéis es un postre estupendo, muy fácil de hacer y bastante económico Ideal para fiestas de cumpleaños en plan así rápido Que no sabéis que hacer reuniones o para cualquier ocasión A los niños les encanta porque tiene un saborcito a queso muy suave Y espero que os guste y no dejéis de hacerla porque os va a encantar Como siempre los ingredientes los tenéis en el vídeo o dentro de la caja de descripción Y lo que vamos a hacer lo primero de todo es cubrir el molde con caramelo Vamos a echar bien Voy a intentar echar un poquito así Por el lado también Que lo estoy haciendo para mí Eso es, ahí Listo Perfecto Y vamos a dejar ahí, reservamos Se pueden hacer de sobaos o de soletilla Yo tengo bizcochos de soletilla La verdad que son más finitos que los sobaos, como veis Entonces para esta receta, para lo que es la receta de los sobaos Se necesitan unos doce Yo voy a poner dos más de soletilla Que tampoco, bueno, no es mucho Pero bueno, para que dos, tres más Pero que bueno, que está bien Es por decir que engorde un poquito la salsa Como digo yo Así que ahora lo que vamos a hacer es Meter en nuestro vaso de mango Todos los ingredientes Que sería la leche Vamos a echar lo otro que nos queda Que son 800 de leche Ahí Muy bien El azúcar Los quesitos Que ya los tengo pelados Porque Como digo yo Se tarda un poquito más Y bueno Lo que se trata es que el vídeo Pues sea también ameno Y no estar ahí Chupando cámara Que tampoco me gusta mucho Simplemente pues bueno Para tener ideas Y poder echaros una mano Vamos a ir cortando Los bizcochitos así Para ayudar a nuestra mambo Ahí Y después todo esto Lo vamos a triturar Vamos a darle unos golpes De turbo Hasta que quede Pues Ahí consistente un poquito Echamos también Los sobres de cuajada Listo Lo agotamos Y le vamos a meter Unos golpes de turbo Vamos a ver Como nos ha quedado Muy bien Voy A ver Que se vea bien Ahí Le he dado Tres golpes de turbo De tres segundos Más o menos Y ahora Lo que vamos a hacer es Temperatura Porque lo que necesita Ahora la cuajada Es que coja Calor Pero que no llegue A hervir Entonces lo voy a subir A 120 grados Bueno 120 no A 110 Potencia calórica Lo voy a bajar Un pelín Al 8 Y cuando coja calor Entonces la potencia calórica La vamos a bajar Para que así Se nos cuaje un poquito El líquido Pero eso Que no llegue A hervir Vale Vamos a Ahí Y a velocidad Vamos a ponerla Al 3 Para que coja Y vaya Se vaya moviendo Bueno Como veis Bueno Está a 120 Porque lo he subido Ahora Y ha pasado 3 minutos Cuando ha cogido La temperatura He bajado a 4 Ahora vamos a dejarlo Un minutito más Y ya Apartaríamos Listo Ha cogido ya Un poco de espesor Vamos a dejarlo Reposar 5 minutitos Para que temble Un poquito Y lo echamos En el molde Sobre Sobre Si lo diré Madre mía Como estoy hoy De espesa Estoy de espesa Igual que Que nuestra Nuestra tarta de sobar Sobre el molde Con el caramelo Ya Aquí lo tenemos Vamos a esperar Eso 4 minutitos Que tempere Un poquito Y lo echamos Encima Pasado Los minutos Vamos a echar En nuestro molde Ahí Despacito Para no mover El caramelo Listo Y ahora Si queréis Lo podéis dejar Así Enfiar O Poner por encima Como si fuera La base Porque eso Porque eso Va a ser Lo que Se dé La vuelta Después Biscochos Vamos a poner Aquí Así Para que Tenga Un poquito De base De base Ahí 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 Vamos haciendo Como el tetris Cogiendo formas Pero bueno Una vez Que cuaje Pues tampoco No pasa Nada Ahí Porque como esto Va Para abajo No se va a ver Y ahora Vamos a tapar Con un film Y dejaremos Entre Cuatro O cinco horas También es bueno Si lo podéis dejar De un día Para otro Pues genial En la nevera Así que Vamos a dejar Y después ya Después de que pase El tiempo Os presentamos Nuestra tarta Listo Aquí tenemos Nuestra tartita Después De Ahí Que no se ve bien Perfecto Después de haberlo tenido Unas cinco O seis horitas En la nevera Vamos a ver Como nos ha quedado El resultado Quitamos El plástico Y La verdad Que ha cuajado Bastante bien Creo que No vamos a tener Problema Para dar Vuelta Pero Vamos a pasar Por las paredes Un poquito Por si acaso Para tener Un poquito De ayuda Ahí Bien Y ahora Lo más difícil Que lo siento Mucho Pero no lo voy A grabar En directo Por si Lo rompo Todo Así que Ahora os lo enseño Bueno La vuelta Ha quedado A ver Ahora Que dio la casualidad Que se me rompió La fuente Que tenía Largada Así que La voy a poner Aquí Pero bueno Como veis Ha quedado Bien No se me ha roto Que era lo principal Mirad Con todo el caramelo Con todo el caramelo Y tiene una pintaca Terrible Vamos a probar Vamos a hacer Un pequeño corte Pásame Robert Por favor Para cortar Gracias Y Cortaremos Probaremos Y a ver Que tal Todo La verdad Que normalmente Es demasiado O sea Demasiado No Que está Fresquita Y a la gente Que no le guste Mucho El sabor Así A queso Pues Le da Un toquecito Suave Y muy Muy rico Aquí tenéis ¿Veis? La verdad Mirad Y luego La soletilla Pues tenemos Aquí En el fondo Buenísimo Pero está Súper blandito El bizcochito Con el caramelo Y todo Y está Delicioso Y ahora Entra Genial Porque está Fresquito Y buenísimo Madre mía Que pecado Nada Espero que lo Hagáis en vuestras casas A Robert No sé si le daré Un trocito A ver si se lo merece Supongo que sí Sí Yo para Para mí este Y para Robert ese Vale Y nada Os esperamos En el siguiente vídeo Muchas gracias Por seguirnos Por ir apoyándonos Poco a poco Por esos comentarios Que agradecemos muchísimo Y nada Que nos vemos En el siguiente vídeo Y a disfrutar Cocinando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!